Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hoy es jueves veinticuatro de febrero y estas son las noticias. Periodistas de Tijuana exigen al subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, protección y esclarecimiento de asesinatos. Conmemoran el doscientos un aniversario del día de la bandera. Inicia en Baja California la aplicación de refuerzo anticovid a personas de dieciocho a veintinueve años. Es un gusto que nos acompaña la información de esta noche. Yo soy Jorge Fregoso y esta las noticias. Ocho integrantes de una familia perdieron la vida durante un incendio registrado la mañana de este jueves sobre la calle veintiséis de febrero de la colonia El Tecolote al sur de Tijuana. Personal de bomberos informó que fueron cuatro las viviendas consumidas en su totalidad por las llamas. Entre las víctimas se encuentran los dos padres, tres hijos, la abuela y una hermana de esta última, quienes fueron encontrados entre las cenizas y que lamentablemente no pudieron escapar a tiempo. Fue un joven de catorce años quien reportó los hechos y notificó cuántos integrantes había dentro de la vivienda. Rafael Carrillo, director de bomberos, dijo que se desconocen las causas que provocaron el fuego, pero todo indica que se trató de un accidente, ya que no hay haber sido provocado. Sin embargo, será el resultado del peritaje el que arroje las causas. Veinticinco bomberos de cuatro estaciones trabajaron en el lugar para sofocar las llamas. Al momento de estarlos sofocando, un menor de catorce años que vivía ahí en esas viviendas, menciona que sus familiares se quedaron en el interior. Cuando terminan el trabajo de mitigación y de escombro, pues ya ya se encuentra o sale, ese es el hallazgo de los ocho cuerpos, ¿no? Alcinados, los estamos hablando de tres menores de edad y cinco adultos. No, no, no es provocado, ese es, le apostamos más a la accidental, ¿no? Demasiado es que haya sido por accidente, pero, digo, no podemos todavía determinar el origen del caso, ¿no? Primero, el presidente magistrado del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López, explicó que el ingreso de medios de comunicación a las audiencias en el caso de asesinatos de periodistas como el de Lourdes Maldonado, estarán condicionadas por la presencia de un menor de edad, quien presuntamente participó en el homicidio. Recordó que se decidió hacer privada a las audiencias a petición de la Fiscalía General del Estado, ya que se busca preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los cuales están por encima de cualquier derecho, como es el caso de la prensa a tener acceso a estas audiencias. Fragoso López aseguró que el acceso a las futuras audiencias dependerá de si se encuentra presente o no el menor. No, si lo revisamos, como le decía anteriormente, fue una petición que realizó la Fiscalía en atención a la ahora sí que posible intervención de una persona menor de edad, entonces sí, definitivamente hay que recordar que los derechos de los niños y niños y adolescentes están por encima de cualquier derecho. Depende la participación, eso ya dependía a Fiscalía y depende la participación que le hizo saber, lo que pasa es que es muy importante cuál va a ser la participación de este menor, qué es lo que si de verdad va como un testigo, como una compareciente, o sea, dependiendo como que iba, entonces es también la protección que debe tener, hay que recordar que tenemos que cuidar la integridad y el futuro de esta persona. Tenemos que ver audiencia por audiencia quienes van a participar, y eso es a solicitud de Fiscalía, pero sí, o sea, si no va a ver, si Fiscalía considera que no existe ningún riesgo con los comparecientes, que a lo mejor es un perito que va a ratificar en esa audiencia o en la audiencia de juicio solamente permanecen adultos, ahora sí que no tiene ninguna razón por qué fuera a ser. Más adelante le vamos a presentar esta situación que se que se registró con el subsecretario de Gobernación y los periodistas en Baja California. Mientras tanto, el líder del Frente Cívico Mexicalense y fundador de la Agrupación de Atención a Migrantes Ángeles Sin Fronteras, Sergio Tamay anunció que el lunes próximo, 28 de febrero, realizarán un bloqueo simbólico de la garita desde el centro de la ciudad para protestar en contra de lo que consideran la intervención del gobierno norteamericano en la política de México. Sergio Tamay comentó que a través de la agencia estadounidense USAID se está apoyando a organizaciones como mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad que afirmó se oponen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En protesta, el activista anunció que realizarán bloqueos simbólicos de cinco a diez minutos en las garitas de Baja California, empezando por Mexicali, el veintiocho de febrero a las once de la mañana. Ahí vamos y vamos a bloquear el día veintiocho, próximo lunes a las once de la mañana, vamos a participar y vamos a hacer un bloqueo simbólico porque nada más es mientras nosotros hablamos y le decimos a los güeros todo lo que está pasando y que no queremos que lo hagan, que sigan interviniendo en el país y va a ser pues un bloqueo simbólico de diez de cinco. El bloqueo simbólico será replicado el siete de marzo en la garita de Tecate y el catorce de marzo en la Puerta México de Tijuana para concluir con una manifestación masiva el veintiuno de marzo al exterior del consulado norteamericano en Tijuana. El día siete de de marzo vamos a estar en la garita de Tecate y vamos a hacer lo mismo y luego nos vamos a Tijuana en la Puerta México vamos a estar el día catorce y esperemos que todos nos movilicemos y hagamos una gran manifestación el día veintiuno de marzo que es el natalicio de Benito Juárez. Vamos a hacer una primera pausa comercial regresamos con más noticias en síntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contacto con nosotros, puede intercambiar impresiones y sobre todo nosotros podemos conocer sus inquietudes y lo que usted desea ver en nuestras pantallas. Gracias. 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 En el marco del Día de la Bandera, personal del ejército mexicano hizo una bandera monumental en las instalaciones del cuartel Morelos de Tijuana. Y si bien la ley no le atribuye un significado específico a cada color, se acepta comúnmente que el verde representa la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. La ceremonia estuvo encabezada por la gobernadora del estado, Marina del Pilar. Recordó que la enseña nacional es una herencia de los héroes que ofrecieron su vida para lograr la independencia de México. La bandera de México es el símbolo por el que, para defenderla, en distintas estructuras históricas los mexicanos se convirtieron en el soldado que le dieron a la patria, como señala nuestro himno nacional. La bandera nace junto con la proclamación de la independencia de México el 24 de febrero de 1821. Tiene tres colores. En la parte blanca destaca el escudo nacional inspirado en la leyenda de la Fundación de México y Tenochtitlán. El águila, posada sobre un nopal devorando una serpiente, nos recuerda nuestros orígenes. Y hoy, 24 de febrero, celebramos el Día de la Bandera. Durante la ceremonia se realizó la incineración de una bandera, acto realizado cuando se encuentra deteriorada y es necesario reemplazarla. De esta manera, con respecto a su orden, a terminación de servicio de esta bandera. Siete escoltas de escuelas de nivel básico fueron abanderadas por las autoridades. Se recibió entrega de una bandera para que sea utilizada durante sus honores al ávaro patrio. Escoltas presentes de las instituciones educativas que nos acompañan. Vengo en nombre de México a encomendar a nuestro patriotismo estas banderas que simbolizan su independencia, su honor y la integridad de su territorio. Protestan, honrarla y defenderla con lealtad y constancia. ¡Sí, correcto! Al conceder el honor de ponerlas en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir su protesta. La ceremonia del 201 aniversario de la bandera se realizó en el Cuartel Morelos de Tijuana ante autoridades estatales y de orden militar. El historiador y coordinador del Archivo Histórico de Tijuana, Hilario Castillo Castillo, estuvo presente esta mañana como invitado de la agrupación Madrugadores de Tijuana para hablarles de la historia de la bandera de México. En su charla destacó los cambios que ha sufrido hasta llegar a ser el lábaro patrio que conocemos hoy en día. Durante su participación, el también maestro de secundaria dijo que uno de los retos para los profesores de etapa básica es fomentar en los alumnos el orgullo por la bandera y lo que representa para los mexicanos. Sin embargo, aceptó que en muchos casos son los mismos docentes quienes necesitan sentirse orgullosos por el Escudo Nacional para así compartirlo con sus alumnos. El problema es que no nos sentimos orgullosos de la bandera. Ese es el problema. No nos sentimos orgullosos y como para mí no me causa orgullo, lo escondo, lo hago a un lado. Sí me siento más orgulloso por portar un símbolo de una marca reconocida que el Escudo Nacional para así compartirlo. Yo busco mostrarle a la sociedad algo que me dará cierto estatus y cierto orgullo. Mostrarlo, pero la bandera, ¿no? Creo que los profesores en general tenemos ese reto, ese gran reto. Y debiéramos de empezar, en primer lugar, por los profesores, de sentirnos orgullosos, de sentirnos apasionados al dar nuestras clases. El problema también es este. A veces tengo compañeros que, híjole, no sienten ese entusiasmo. Es un problema muy, muy complicado, pero es evidente, es evidente. Cientos de fieles católicos acudieron este jueves por la mañana a la Catedral de Mexicali para despedir al obispo José Isidro Guerrero Macías, quien fallecerá este miércoles 23 luego de una batalla de más de un mes contra COVID-19. El cuerpo será velado hasta las 12 del mediodía del viernes 25 de febrero, hora a la que se llevará a cabo la misa esencial, concelebrada y presidida por el arzobispo metropolitano de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón. Al concluir, el cuerpo del obispo será trasladado a su ciudad de origen, Culiacán, Sinaloa, donde se le dará sagrada sepultura, como fue su voluntad. El Señor Isidro ha sido un buen amigo, muy buen patrón, muy buen obispo. Quiero decir, atrevo a decir, amigo y hermano y pastor, que nos cuidó mucho, que nos enseñó mucho, que nos apoyó mucho. Y es una pérdida muy grande y estamos siempre pidiéndonos que el Señor y el Santo Padre nos manden otro obispo así santo. A la catedral asistieron fieles de todo el municipio para agradecer los casi 25 años de servicio en los que estuvo al frente de la diócesis de Mexicali. Son muchos años en que el obispo estuvo aquí con nosotros, acompañándonos, orientándonos, defendiendo muchas causas, sobre todo a nosotros que somos católicos, la causa de la vida, el derecho a la vida del no nacido, tanto como de la mujer, estuvo durante muchos años con nosotros. En la imagen del día, al menos 700 personas han sido detenidas en Moscú en distintas protestas contra la guerra de Rusia en Ucrania. Reportaron en medios locales las protestas y fueron organizadas también en otras ciudades rusas, donde también hubo detenciones. Los manifestantes marcharon por los boulevares céntricos de la capital al grito de no a la guerra. Las autoridades rusas advirtieron contra la Organización de Acciones Masivas No Autorizadas y afirmaron que la infracción de la legislación les puede acarrear distintos castigos. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos más noticias. Antes una pausa. Volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de Facebook. JR, muchas gracias. Saludos. Estela Gil, buenas tardes. También a Vicky Mena, Yari Pinto, a Fabiola Roque, a Mari LC. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo. Y bueno, recordarles que a través de este espacio, durante los comerciales, podemos interactuar, platicar y sobre todo conocer su opinión en torno a los temas que estamos manejando durante este espacio informativo. Gracias por estar con nosotros. De regreso con más información y mire si tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíe sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online. Las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Inicia la aplicación del refuerzo anti-COVID para personas de 18 años en adelante. Ahora hay módulos en campus universitarios en Tijuana. Ivonne Hernández nos tiene los detalles. La mínima espera arrancó la aplicación del refuerzo para personas de 18 años en adelante. En esta ocasión, con la intención de alcanzar un mayor número de personas, se habilitaron campus universitarios a fin de que los jóvenes estudiantes tengan más fácil acceso al biológico, informó Rosendo Rojas, coordinador de vigilancia epidemiológica de la jurisdicción sanitaria número 2. La vacuna que se aplicará para el refuerzo es de la marca AstraZeneca a todas aquellas personas que hayan cumplido al menos cuatro meses desde que completaron su esquema. Estamos intentando llegar a toda la comunidad universitaria de personas que van a regresar ahora la próxima semana o en marzo, dependiendo los calendarios de cada universidad, a sus actividades académicas presenciales. Entonces, el hecho de tener su refuerzo de la vacuna nos va a ayudar a tener menor cantidad de casos y de estos casos, si es que hubiesen, que sean menos graves. El refuerzo es AstraZeneca para todas las vacunas, sin importar cuál haya sido su primera dosis o su segunda dosis. Para la Universidad Xochicalco se destinaron alrededor de 10.000 dosis para su aplicación a este sector de la población y es un punto habilitado no solo para estudiantes, sino para la comunidad en general. El doctor José Antonio Hurtado, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, señaló que se sienten contentos de que el plantel haya sido elegido como punto de vacunación para lograr que el mayor número de alumnos que ya están acudiendo a clases estén protegidos con el refuerzo. La verdad, bastante buena. Varios de ellos, muchos de ellos, mexicanos, ya están completamente vacunados. Se pusieron Johnson, se necesitan revacunar porque hay un grupo fuerte de muchachos que se pusieron Johnson hace más de seis meses. Entonces, sí es importante porque la tasa de anticuerpos que nos defiende ya disminuyó. Ahorita con el booster les va a volver a subir la protección y eso es muy importante, es básico. Destacó que la respuesta por parte de la comunidad estudiantil ha sido buena, ya que comentan estarán más protegidos, sobre todo ahora con el regreso a clases del 100% del alumnado. Sí es importante el que se vacunen, el que guarden la distancia. Están contentos los alumnos por regresar a clases, han sido dos años de encierro para muchos de ellos. Las clases virtuales ayudan muchísimo a lo que son las universidades híbridas, pero medicina es una carrera teórico-práctica y la práctica es fundamental para nosotros. La vacunación seguirá activa, por lo que el personal de salud invita a la ciudadanía a acercarse por su refuerzo y a quienes aún no cuentan con alguna dosis, a no dejar pasar la oportunidad y acudir a los puntos de vacunación habilitados. Los estudios científicos han demostrado que el refuerzo de AstraZeneca es el mejor refuerzo que se puede tener porque confiere una mejor inmunidad y de mayor tiempo. Solo deben tener el CURP que nos logren comprobarle dado una identificación oficial y aquí tenemos registros, se pueden hacer aquí, pero es mejor si es que lo traen impreso. Ahorita tenemos una capacidad de 10.000 vacunas para mayores de 18 años y 1.000 vacunas para menores de 18 años. Informó Parasintesis Noticias, Ivonne Hernández. Y miren, en Mexicali hubo poca afluencia en los centros de vacunación de refuerzo para mayores de 18 años. Se instalaron seis centros de vacunación en dicho municipio. Huberto Reyes. Este jueves 24 de febrero, la Secretaría de Salud de Baja California puso en marcha la campaña de aplicación de vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para personas de 18 años en adelante. En la capital de Baja California se habilitaron seis centros de vacunación, uno de ellos en el Teatro de la Unidad Central de la UABC. Laura Andrea López, jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali, comentó que aunque en esta jornada se acercaron los puntos de vacunación a los estudiantes universitarios, la convocatoria es abierta para todos los mayores de 18 años. Y aún así, la respuesta de la comunidad no fue la esperada. Estamos haciendo una convocatoria abierta, estamos preparados para recibir incluso gente que no sea propiamente estudiante de la UABC, así como en todo el resto de los puntos que tenemos instalados. La afluencia la verdad ha sido muy baja, pensamos que probablemente por los horarios que tienen los muchachos, nos comentaron que durante los recesos llegan como en grupitos de personas, y esperamos, yo creo que como entre 12 y 1 hay un receso mayor, según nos informaron las autoridades de aquí de la UABC, y a lo mejor esperamos un poquito más de personas. Para aplicar los refuerzos, hay suficiente biológico, y con la inclusión de los mayores de 18 años, todos los adultos cachanillas pueden tener acceso a su vacuna. En Mexicali, se tiene proyectado aplicar poco más de 200 mil dosis del biológico de AstraZeneca, de acuerdo a las cifras de la Jurisdicción de Servicios de Salud. De los seis centros de vacunación, el del cuartel militar de la calle 11 es el único que operará en horario vespertino de las 2 de la tarde a las 10 de la noche en modalidad vehicular. El resto tiene horario matutino. Tenemos un punto que es este cuartel militar, que se va a habilitar vehicular de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Ahorita en Ciudad Deportiva estamos también con este acceso vehicular desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. UABC y Xochicalco tienen punto de vacunación de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y tenemos los periféricos, que es Santoralas, también de 8 a 2, y San Felipe, de 8 a 2. La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali, Laura Andrea Cruz, mencionó que estas jornadas de vacunación seguramente continuarán el fin de semana, aunque aclaró que los puntos de vacunación y los horarios dependerán de la afluencia que se tenga en estos días. Generalmente los puntos de vacunación tenemos que validarlos día a día, porque ya tenemos las propuestas emitidas y seguramente se va a continuar sábado y domingo, ya nada más dependiendo de las afluencias y el personal y la distribución del personal, ahí es cuando ya se define en qué sitio se va a continuar la vacunación. Todo va a depender de la afluencia que tengamos en estos días. Se recomienda a la población estar al tanto de las publicaciones de redes sociales de la Secretaría de Salud, para conocer horarios y puntos de vacunación en su comunidad. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Y mire, solo cuatro primarias y una secundaria pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública Municipal de Tijuana regresarán a clases presenciales el próximo lunes 28 de febrero. Andrea Ruiz Galán, secretaria de la PARA Municipal, informó que el regreso a las aulas será gradual. Tanto en la apertura de las escuelas como el número de alumnos, ya que a diferencia del resto de las primarias que regresarán al 100%, solo 15 alumnos volverán a las aulas en grupos repartidos para recibir clases en ciertos días de la semana. Informó que los más de 2.900 alumnos que forman parte del sistema educativo municipal han recibido clases a distancia, pero no descartan que haya un atraso educativo y que con ese regreso gradual se trabajará para su regularización. La Secretaría de Educación Pública Municipal de Tijuana está conformada por 10 escuelas primarias, 3 secundarias y una preparatoria. Es total de la comunidad escolar en un solo día, pero sí estarían yendo durante toda la semana y algunos estarían de manera híbrida, que van a estar incorporando. Y a partir de ahí, la siguiente semana iniciarían otras tres escuelas vespertinas, que vamos a estar empezando con la finalidad de estar viendo el comportamiento y de qué manera se está viendo en cada escuela, cómo se está llevando a cabo el protocolo. En este sentido, los maestros realmente ya están muy conscientes en este sentido y los padres de familia también están protegiendo la salud de sus hijos y nosotros también lo de los niños y de los maestros. Y mire, la Universidad Xochicalco se encuentra lista para el regreso a clases presenciales el lunes 28 de febrero. Así lo dijo el director académico del Campus Tijuana, Rogelio Armando Pulido. Indicó que hace algunos meses iniciaron como parte del programa piloto de escuelas para el regreso con aforos reducidos y desde entonces comenzaron con los preparativos tanto en infraestructura como en los protocolos, además en la capacitación de docentes y alumnos. 20 a un 50%. Ahora viene ya, ahora sí, todo este ensayo viene para lo bueno, ¿no? Que a final de cuentas estamos listos. Entonces, bajo toda esta dinámica ya se hizo una contabilidad de cuántos son los alumnos. Nosotros en la Universidad Xochicalco tenemos salones de muchos tamaños. Tenemos salones, son pequeños, hay unos medianos y hay salones muy grandes. Bajo esta dinámica todos los alumnos con un grupo van a tener un salón de acuerdo a estas disposiciones. De todas maneras sabemos que tenemos algunos alumnos que todavía o no están físicamente en Tijuana o pasan por algún momento ahorita precisamente de enfermedad o tienen alguna circunstancia por la cual no pudieran venir a su clase. Para eso la infraestructura seguirá funcionando, seguirá la clase híbrida, eso sí, con una mayor preponderancia con alumnos en el salón. Dijo que la educación durante la pandemia ha sido un reto en las competencias docentes y como alumno en el aprendizaje y ahora con el regreso a clases presenciales será importante perder miedo y que los jóvenes retomen la actividad. Manifestó que la gran mayoría de los padres de familia y alumnos están a favor del regreso presencial y la universidad se encuentra lista para ello. Lo mismo, un aprendizaje social que se tiene en el salón, donde yo aprendo de primera mano del maestro, pero también aprendo de mis compañeros. Eso se retrasó un poco por la cuestión de la digitalización y de irnos en línea. Después se aplicaron algunos métodos, algunas competencias para que esto se pudiera hacer, trabajo en equipo, exposiciones y demás, pero eso es lo que vamos a tener como reto en el salón de clases, perder algunos miedos como el estar frente a la cámara, el pasar al frente, exponer, que a lo mejor son cosas que antes dábamos muy por hecho. Sin embargo, ahorita van a ser uno de esos pequeños retos que hay que empezar a forzar a que los muchachos vuelvan a salir del cascarón en el que más o menos están para estar en clase. Afortunadamente, te digo, muchos de nuestros alumnos ya han estado viniendo a sus clases prácticas, han estado en talleres, en laboratorios, y en ese sentido no va a ser tan drástico este cambio que van a tener ahora, ya el día 28 con el regreso total. Invito a los padres de familia a tener confianza, ya que se han reforzado en gran medida los protocolos para que sea un plantel seguro. Y mira, ante el regreso a clases presenciales con el 100% de asistencia de alumnos, la Secretaría de Educación de Baja California informó que en coordinación con Bienestar reactivarán los desayunos escolares. Geraldo Solís, secretario de Educación, reconoció que por ley se deben ofrecer alimentos a los alumnos en horarios de clase, pero que el programa se retomará de forma gradual. Se tiene contemplado que inician en escuelas ubicadas en colonias de mayor marginación para que se beneficie a comunidades que realmente lo necesiten y que antes de finalizar el ciclo escolar se esté garantizando el desayuno para el total de los alumnos en las escuelas de la entidad. Todo lo que tenemos en Baja California, desde preescolar hasta superior, estamos hablando de un millón de alumnos. Todo lo que es la educación básica, desde preescolar hasta secundaria, estamos hablando de 665 mil alumnos. También estamos trabajando con Bienestar para que todo ese presupuesto empiece ya, que es por ley, el desayuno escolar, buscando que también sean las escuelas que estén en condiciones, primero las zonas más necesitadas. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más información en síntesis. El desayuno escolar, regresamos con más información en síntesis. ¡Gracias! 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 Que bueno que continúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. José Gómez, muchas gracias. Efraín Martínez Aviña. Enrique Arredondo, gracias. Nos dice que aquí como todos los días atento a las noticias. Igual Efraín Martínez, Rosa Durán, muchas gracias. Estela Gil y bueno a todos ustedes que están con nosotros a través de la señal de Facebook, les agradecemos muchísimo su atención y sobre todo el utilizar esta herramienta por medio de esta herramienta ustedes pueden comunicarse con nosotros y decirnos que es lo que quieren ver en nuestras pantallas y bueno saber que es lo que está pasando en su comunidad gracias Gracias El gobierno de Baja California firmó un convenio de coordinación con el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esto también con el gobierno federal, el gremio periodístico exigió mayor protección y respuesta sobre los asesinatos de dos reporteros en el mes de enero Uriel Saucedo nos amplía la información El colectivo Yo Si Soy Periodista en Tijuana solicitó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas un mejor protocolo que proteja la actividad periodística y evita la impunidad en delitos contra la libertad de expresión Al término de la firma de convenio de coordinación entre el gobierno de Baja California con el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas Sonia de Anda, periodista de Tijuana y representante del colectivo dio lectura a una serie de peticiones que fueron entregadas al subsecretario federal Para con ello acabar la impunidad y con esto se lance claramente el mensaje de que el Estado no permitirá la impunidad cuando se trate de ataques, amenazas y obstaculizaciones al trabajo de periodistas En este documento El colectivo Yo Si Soy Periodista de Baja California le presento una serie de sugerencias para que consideren en la revisión los lineamientos del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas dadas las fallas que han presentado en su operación lo cual se ha evidenciado con el asesinato de comunicadores que están bajo estos protocolos así como de otros que lo han obtenido y han sido destruidos pese a que los han pedido por considerarse Durante el evento se denunció la falta de representatividad de Araceli Domínguez como consejera en el mecanismo estatal de protección a periodistas quien en el pasado ayudó a dar protección a personas vinculadas con el crimen organizado pero no hizo lo propio cuando el fotorreportero Margarito Esquivel solicitó protección un mes antes de ser asesinado Nos expliquen por qué le dieron el mecanismo de protección a una persona que no era periodista al señor Mariano Soto que trabajaba que él decía y hablaba por grupos criminales en sus páginas y que nos explique ahorita la señora y que nos explique el gobierno federal por qué se lo dieron a él y no se lo dieron a mis compañeros lo desmaldonado y tampoco se lo dieron a mi compañero Margarito Martínez Esquivel y que nos diga qué pasó con mi compañero porque no han detendido a nadie cuando ya pusieron hasta las comandas en fuentes y que señalan directamente a no sé qué personaje Por parte del subsecretario Alejandro Encinas se comprometió a resolver las peticiones recibidas y destacó la importancia de la firma del convenio para reforzar los trabajos tanto con periodistas como con defensores de derechos humanos El día de hoy tenemos un paso muy importante y esperemos como lo ha señalado el presidente de la república que no solo aclaremos y castiguemos a los responsables de los homicidios que se han registrado en este año y en este sexenio respecto a periodistas y defensores de derechos humanos En esta firma de convenio la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que con esta coordinación se buscará tener un mecanismo preventivo para evitar que se repitan hechos violentos como los ocurridos con Lourdes Maldonado y Margarito Esquivel Por todo lo anterior y después de haber escuchado la exposición del mecanismo de protección y las palabras del subsecretario Encinas me complace firmar en este momento este convenio un convenio de colaboración entre el citado mecanismo y el poder ejecutivo del estado que represento como lo comentó el subsecretario tenemos que fortalecer el mecanismo pasando de lo reactivo a lo preventivo a nivel nacional durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han asesinado 49 periodistas y 96 personas defensores de derechos humanos informó para síntesis noticias Uriel Saucedo La Hotel Tijuana le invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute visite Plaza Café en las torres el sector industrial de Mexicali está viviendo una reactivación económica importante debido a que gran parte de la producción es para Estados Unidos y el vecino país del norte ha incrementado los pedidos pero hay problema con los retrasos en los cruces de mercancía que hay en la aduana comercial de Mexicali este jueves el presidente de Canasintra Alberto Sánchez informó que se reunió con el nuevo administrador de la aduana para plantearle la necesidad de agilizar los cruces de mercancías sobre todo con la experiencia que tiene la operación de la aduana de Tijuana El general Corona el general tiene pocas semanas que llegó a la aduana y el motivo del acercamiento fue para dar continuidad a lo que se venía trabajando con el administrador anterior se hizo un cambio del administrador de Mexicali a Tijuana y el de Tijuana viene a Mexicali tenemos la esperanza de que este general Corona este administrador con la dinámica que tiene la aduana de Tijuana pueda ayudarnos a implementar aquí mecanismos para eficientizar nuestra aduana Antes de la pandemia el tiempo promedio de cruce por la aduana de Mexicali era de 30 minutos en comparación esta semana ha sido de 4 a 6 horas el líder de los industriales aclaró que no todos los retrasos son por disposiciones o procedimientos en la aduana mexicana en algunos casos como esta semana fue por cuestiones de la aduana estadounidense por eso dijo es importante que las autoridades y el sector comercial trabajen de la mano para hacer frente a cualquier contingencia para que no afecte el intercambio comercial en la zona Tenemos que trabajar mucho en colaboración ambos lados y obviamente los usuarios que somos nosotros para ante cualquier contingencia actuar de la manera más ágil eficiente y que esto no se traduzca en pérdidas el día de ayer fue 4 a 6 horas varía mucho días que son mucho más fluidos esta ha sido una semana complicada porque venimos del día festivo del día de presidentes el lunes eso quiere decir que el martes se acumulan las mercancías y si le sumas que existan una, dos o tres intermitencias a lo largo del día eso te hace una bola de nieve Tenemos más noticias antes una pausa volvemos que bueno que continúa con nosotros a través de nuestra señal en Facebook y bueno agradecerles su atención por este medio y sobre todo el que esté en contacto con nosotros recuerde puede mandar sus mensajes a nuestras redes sociales y con gusto estaremos atendiendo muchas gracias y ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en nuestra esfera médica para platicar con la doctora Deyanira Caldiño de la Torre. Hola doctora, ¿cómo está? Les saludo con mucho gusto, buenas noches. Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien y pues muy contenta de estar una vez más hablándole de esta tecnología a toda tu audiencia. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de agruras, así es, inflamación abdominal y reflujos corregidos por sistemas rusos avanzados. En una primera instancia, ¿qué provocan las alteraciones gastrointestinales como esos que comentábamos, agruras, así es, inflamación abdominal? Pues mira, justo estas tres combinaciones de síntomas son muy frecuentes en consulta y muy frecuentes día con día. Nunca falta que cuando nos tomamos, lo primero, hay pacientes que lo primero que hacen al despertarse es tomar un vaso con agua. ¿Y qué es lo que sientes? Esa sensación de reflujo, ese ardor, esa acidez y seguido siempre de inflamaciones abdominales. Son pacientes que juegan con nosotros por también síntomas respiratorios de mucho tiempo de evolución que se pueden llegar a confundir justamente por problemas respiratorios y, sin embargo, el problema y el origen está desde la parte digestiva. Muchas veces, por ejemplo, les pueden llegar a dar un diagnóstico de sinusitis, ya que el reflujo es tal y está tan avanzado y tan grave que comienza a lastimar también parte de las cuerdas bucales, parte de toda la parte de faringe, orofaringe, que son a nivel de la garganta y que pues pueden condicionar ciertas alteraciones desde mal aliento, dificultad para respirar, cambios en la voz o hasta ocasiones ya una dificultad para pasar los alimentos. Entonces, como ustedes se pueden estar dando cuenta, hay variaciones en esos síntomas y en las presentaciones que se puede llegar a dar. Y también sin olvidar la bastante y muy común gastritis que es generada por años de excesos de ácidos a nivel del estómago que van lastimando toda la pared de la mucosa y que a la larga pues nos generan el famoso mismo dolor en la boca del estómago, el ardor en el pecho y también puede llegar a generar alteraciones a nivel de toda la parte digestiva como inflamaciones o muchos gases. Y en ocasiones también ya hasta sangrados a nivel de tubo digestivo alto, que es cuando los pacientes nos refieren a alguna evacuación con restos o con trazas de sangre. Entonces, es importantísimo darles un seguimiento y ver desde dónde es el origen de ese problema, porque como se están dando cuenta, pues la variedad de síntomas y la variedad de presentaciones pues es bastante amplia. ¿A partir de qué edad es frecuente que ocurran estos malestares? Pues mira, se pueden llegar a dar desde bebés recién nacidos que comienzan con problemas de reflujo gastrointestinal hasta más común lo hemos visto ya en la edad adolescente o adultos jóvenes. Pero también sin olvidar a nuestros queridos pacientes de la tercera edad que por el uso excesivo de a veces de una polifarmacia o de diversos fármacos generan como consecuencia todas estas alteraciones y toda esta gravedad de síntomas. Entonces, realmente la edad varía. Puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, pero es muy importante investigar con precisión qué es lo que está pasando, qué es realmente lo que hacemos en el Estado de América. ¿Cómo podemos identificar los síntomas de estas alteraciones? Pues es muy sencillo. Como les comentaba al inicio de la entrevista, puede deberse a problemas gastrointestinales o siempre sabemos reconocer una agrura o una acidez. Esta sensación de ácido muy ardoroso a nivel de la boca del estómago que sentimos como que se nos regresa o que siempre después de cualquier ingesta de algún alimento ya sentimos este malestar, esta indigestión. Entonces, la verdad, la batería de síntomas a nivel digestivo es bastante amplia, pero para saber diferenciar más o menos es estos que les estaba mencionando con anterioridad. Y bueno, ¿cómo se puede tratar este malestar? En la esfera médica lo que hacemos con estos sistemas rusos es que nos permiten diagnosticar con precisión ese padecimiento. Muchas veces encontramos que sí hay irritaciones a nivel de la mucosa del estómago, donde se produce principalmente este exceso de ácidos, pero esta irritación puede deberse a diversas índoles. Entonces, desde inflamación causada por microorganismos, bacterias, virus, hasta incluso hongos hemos encontrado y hemos pedido detectar mediante el resonador, que es con lo que hacemos del estudio en Esfera Médica, hasta alteraciones a nivel de la funcionalidad de la parte digestiva de esas mucosas. Una sobreexcitación o sobreexcitación de las células pueden llegar a causar el incremento. Hasta también problemas emocionales que casi todas las emociones y casi todos los principales factores están asociados o totalmente relacionados e impactan a nivel digestivo. Entonces, en Esfera Médica les vamos a colocar un resonador que va al lado de la cabeza y se escanea todo el cuerpo y de esta forma vamos investigando parte por parte y vamos a darle el diagnóstico preciso de cuál es la parte exacta del organismo que está causando esa alteración y cuál es el origen de ese malestar. ¿Cómo se puede prevenir? Pues mira, hay de diversas formas. Obviamente siempre, como bien lo mencionaste, la prevención. Si nosotros comenzamos a detectar que podemos llegar a tener una herencia, es decir, que mamá, papá, los abuelos, los tíos, ya están con esta información, ya hemos visto que viene un linaje de irritaciones gastrointestinales, de reflujo, etcétera, pues podemos comenzar a proteger estos tejidos para así tratar de evitar que se lleguen a manifestar los síntomas. Pero siempre, por ejemplo, comiendo una alimentación balanceada, es decir, por lo menos cinco comidas al día, tres deben de ser definitivamente fuertes y abundantes, dos pequeñas colaciones, disminuye un poquito ese consumo de exceso de ácidos o de irritantes. Por ejemplo, muchos pacientes creen que el tema del chile es el origen o el principal factor desencadenante de estos síntomas gastrointestinales. Y en realidad hay estudios y hay informes que dicen que el jitomate que se prepara para los famosísimos guisaditos que aquí en México pues a todos nos encantan, lastima más la mucosa del estómago que el mismo chile. Entonces, también tratando de evitar estos alimentos que puedan llegar a cambiar el pH a nivel gástrico, podemos evitar y prevenir estas enfermedades. Doctora Deyanira Caldiño, por favor, denos números de contacto o cómo podemos acercarnos con ustedes. Claro que sí. Estamos ubicados en Zona Río y con muchísimo gusto les comparto los números telefónicos. 664-634-1640. Repito, 664-634-1640. Y ahí, detrás del equipo, perdón, detrás de la línea telefónica está todo nuestro equipo dispuesto a resolverles cualquiera de sus dudas y con mucho gusto los podemos ver en Esfera Médica. Doctora Deyanira Caldiño de la Torre, muchas gracias por la información de esta tarde. A ustedes y que tengan una excelente noche. Igualmente. Vamos a hacer una pausa, volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Facebook Live. Para nosotros es muy importante poder conocer sus inquietudes, estar en contacto con usted y sobre todo poder conocer qué es lo que quiere ver en nuestras pantallas. Comuníquense con nosotros, mándenos un mensaje de texto, mándenos un mensaje a través de Facebook y nuestros compañeros estarán atentos para responderles. Estamos de regreso para presentar la información nacional e internacional. Un grupo de 50 mexicanos en Ucrania manifestó su interés por abandonar la capital Kiev, así como de esa y otras ciudades, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores organizó una caravana con rumbo a la región fronteriza con Polonia, informó la embajadora de México en ese país, Olga Beatriz García Guillén. México no apoyará una respuesta bélica de Occidente a Rusia tras la invasión militar a Ucrania, aseveró esta mañana el canciller Marcelo Ebrard. Indicó que el gobierno mexicano estará pendiente de la resolución sobre el conflicto que alcance el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que México es miembro no permanente. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España se suma a la Federación Internacional de Periodistas y a su filial en México, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, para exigir que la investigación por el asesinato de la periodista Michelle Pérez Tadeo no descarte ninguna hipótesis y contemple su actividad como reportera como motivación para su crimen. El Instituto Nacional Electoral alista los preparativos para tener un conteo rápido de la revocación de mandato para dar un dato preliminar oportuno y confiable el mismo día de la Jornada Democrática, que no tendrá costo porque usará la estructura que se instale para las elecciones el 5 de junio. Ante el alto consumo de agua y la falta de lluvias, las presas La Boca y Cerro Prieto que abastecen el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, se encuentran prácticamente vacías, les queda líquido solo para 17 y 42 días respectivamente, advirtió Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que los líderes del G7 acordaron avanzar en paquetes devastadores de sanciones y otras medidas económicas para responsabilizar a Rusia por su invasión a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este jueves que Rusia está en un camino del mal similar a la Alemania nazi, anunciando que su gobierno había roto relaciones diplomáticas con Moscú y ofreciendo suministrar armas a cualquier ciudadano ucraniano dispuesto a ayudar a defender el país sitiado. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había destruido 74 instalaciones de infraestructura militar en Ucrania este jueves, entre las que se incluyen 11 aeródromos, informó la agencia de noticias RIA. Aunque el portavoz de defensa aseguró que los ataques no se llevan a cabo contra centros urbanos ni contra viviendas de cuarteles militares, Ucrania ha denunciado ataques rusos contra infraestructura civil en los que, según Kiev, han fallecido varias personas. El alcalde de la capital de Ucrania, Kiev, Vitaly Klitschko, ha anunciado la imposición de toque de queda de 22 a 7 horas, a la par que ha decretado que las estaciones de metro estén habilitadas como refugios durante las 24 horas del día. Un grupo de futbolistas brasileños que juegan en Ucrania hizo un llamado al gobierno de Jair Bolsonaro para que los rescate tras el ataque de Rusia que se produjo este jueves. A todos nuestros amigos y familiares, la situación es grave y estamos prisioneros en Kiev y a la espera de una solución para salir, dijo en Instagram Junior Moraes, jugador del Shakhtar Donetsk, nacionalizado ucraniano. Vamos ahora a presentar la información del clima. En Tijuana este viernes se registrarán altas de 16 y bajas de 2 con cielo despejado. El sábado se esperan máximas de 20 y mínimas de 4 con cielo despejado, mientras que el domingo habrá un cielo nublado con altas de 20 y bajas de 5. El lunes será un día soleado con máximas de 22 y mínimas de 5. El martes, altas de 22 y bajas de 8. Con nuestros vecinos en San Diego, este viernes se pronostican máximas de 15 y mínimas de 4 con cielo despejado. El sábado se presentarán altas de 18 y bajas de 5 con cielo despejado. Y el domingo, máximas de 19 y mínimas de 5 con cielo nublado. El lunes será un día soleado con altas de 19 y bajas de 7. Y el martes, máximas de 20 y mínimas de 9. En el Pueblo Mágico de Tecate, este viernes se contemplan altas de 16 y bajas de 2 con cielo despejado. El sábado seguirá el día soleado con máximas de 17 y mínimas de 1. Y el domingo, altas de 20 y bajas de 4 con cielo nublado. El lunes se registrarán máximas de 23 y mínimas de 1. Y el martes, altas de 25 y bajas de 5 con cielo despejado en ambos días. En Mexicali, este viernes se esperan altas de 20 y bajas de 3 con cielo despejado. El sábado seguirá el día soleado con máximas de 21 y mínimas de 5. Mientras que el domingo, habrá cielo nublado con altas de 22 y bajas de 6. El lunes se pronostican máximas de 27 y mínimas de 7 con cielo despejado. Y así continuará el día martes con altas de 30 y bajas de 11. En Playas de Rosarito, este viernes se presentarán altas de 14 y bajas de 7 con cielo despejado. El sábado se contemplan máximas de 19 y mínimas de 9 con cielo despejado. Y el domingo, altas de 19 y bajas de 12 con cielo nublado. El lunes será un día soleado con máximas de 19 y mínimas de 10. Y el martes, altas de 17 y bajas de 12. Y finalmente, en el cuarto de Ensenada, este viernes se registrarán altas de 16 y bajas de 4 con cielo nublado. El sábado se esperan máximas de 19 y mínimas de 6 con cielo despejado. Y el domingo, altas de 20 y bajas de 7 con cielo nublado. El lunes será un día soleado con máximas de 19 y mínimas de 7. Y el martes, altas de 19 y bajas de 8. Un hombre de entre 35 a 40 años fue asesinado a la madrugada de este jueves al recibir cuatro disparos. Los hechos ocurrieron en la calle Adolfo López Mateos, cruce con Venustiano Carranza, en la colonia Ignacio Zaragoza. Agentes de la policía municipal localizaron a la víctima que presentaba heridas por arma de fuego. Para médicos le brindaron atención médica y lo trasladaron al hospital general, donde lo declararon sin vida. Unos sujetos que huían tras presuntamente disparar contra una persona a la noche del miércoles. En la huida se encontraron con una patrulla que lo seguía en la calle Francisco Javier Mina, en la colonia Pedregal de Santa Julia. Una patrulla realizaba un recorrido de vigilancia cuando observó a un autosedán gris circular a toda velocidad, por lo que lo siguió hasta la calle Citada. Ahí aseguraron al copiloto de nombre Juan Manuel, mientras que el chofer identificado como Daniel salió corriendo, pero también fue capturado. Al realizar una inspección en el auto, se encontró un arma calibre 45 en el lado del copiloto y una calibre 40 del lado del piloto. Hasta aquí la información de esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde estar pendiente de nuestros siguientes espacios informativos. Yo soy Jorge Fregoso. Cuídense mucho, por favor. Gracias por ver el video.